Un gusto enorme estar en esta festividad de Santa Cecilia y compartir con mis amigos del mariachi este evento que cada año resulta más exitoso. Felicidades a la delegación. Felicidades a la delegación. Yo soy leal por los amigos, de los punas soy su padre. ¡Hola, cuñados! ¡No me escondan! ¡Ay, mi hermano! ¡Sí, señor! ¡Puro michoajano! Ya que ya voy llegando, vengo de tierras lejanas. ¡Ay, mi hermano! ¡No se toquen! Ya que con tus celulares, en tu terrancho del pitaño, en tu tequita de gotita. Los negros ya llevo su yerno, no me escondan a sus hijas. No hay amor que no sea mío, y no hay perros que me ladren. Yo soy leal por los amigos, de los punas soy su padre. Yo nací en un bravo chico, pero criado en las montañas, porque son las que yo he visto. Que no sufrieron mis sueñas, hasta en busca del maldito, que quiera ripar su suerte. Quiero dormir calientito, y aunque lo armaron la muerte. Yo soy leal por los amigos, y no hay perros que me ladren. Yo soy leal por los amigos, y no hay perros que me ladren. ¡Claro que sí! ¡Ese aplauso más fuerte, por favor, para el marco musical de este magnífico mariachi! ¡Muchas gracias! ¿Cómo andan para cantar esta noche? ¡Bien! Ya les dieron ahí por el tequilita para calentar la voz. Vamos a cantar una canción del maestro Martín Urieta. Pero quiero que se oiga en toda la plaza de Garibaldi. Esto que se llama, acá, entre nos. ¡Viene! ¡Vamos! ¡Este se llama un grito por ahí! ¡Por presumir! ¡Oh, les amo o les cuento! En el amor, ninguna pena me adictira, y pa' probarles de tus besos te olvidé, solo bastan los tragos de tequita. Uno, dos, uno, dos, mil. Les platiqué que me encontré con otro amor, y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición, y que hay momentos que me he deseado hasta tu muerte. Quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, y ayer mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá, entre no, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, ya que en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, Salir corriendo y preguntar, ¿qué es lo que ha sido de tu vida? ¡Ay, amasita! ¡Ay, amasita! Como sufren, hijo. ¡Fuerza rumbo! Acá, entre no, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, ya que en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá, entre no, siempre te voy a preguntar, que hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, estoy odiando sin odiar, ¿Por qué respiro? ¡Por lo oído! Ahí nomás, inspiración del maestro. ¡Gracias, Guillermo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!